El otro día El otro día es una película sobre la relación de una casa con la ciudad. La casa es la mía y la ciudad se ve a través de la puerta de calle de la casa cuando desconocidos tocan el timbre. ¿Cómo estás, amigo? Hola. Regale, Marco, ¿vas a hacer conmigo una monedita que me pueda ayudar? Por favor. Y a propósito de eso, yo voy a sus casas. Yo les propongo ir a sus casas porque a golpear la puerta de sus casas porque ellos han golpeado la puerta de la mía. Entonces tengo autoridad para pedirles eso. ¿Estivaliz? Sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Vino? Bien, ¿cómo estás? No puedo creerlo. Si mi hijo no iba a venir. Bien. Entonces la película es una observación del espacio interior de mi casa que se interrumpen con el timbre. Entonces es una película de interrupciones. Hay una idea previa muy precisa, pero no hay un guión. de interrupciones. ¿Cómo estás? Perdón, pero... ¿Cuál es tu nombre? Ignacio. Ignacio Abuelo. Abuelo. ¡Sí! ¡Qué coincidencia! Hay una observación previa también que está registrada en la memoria y entonces en base a la memoria de la observación se trabaja el rodaje pero el rodaje se trabaja siempre tendré a filmar ningún contenido ni ninguna cosa que haya que decir o contar que esté escrita en un guión sino que es un rodaje completamente explorador del momento y de la situación eso permite seguir el interés del ojo y del oído en el momento en que se obtura la cámara y la cámara se obtura también en cualquier momento donde hay una situación interesante pero una situación interesante puede ser solamente un rayo de luz entrando por la ventana Una película que está muy centrada en ser en el presente